Hola profetito Primero que nada feliz día Y quiero decirte que sos para mi Uno de los mejores profesores de dibujo que pueden existir en el mundo Y sos muy buena persona y te quiero mucho En este dibujo que hice Intenté hacer a vos Y para mi salió bastante parecido Tito y Cristian, los quiero mucho Que tengan un feliz día Muchos besitos Y que pasen muy muy bien tus días Te quiero mucho mucho Y te amo mucho Que pasen muy muy bien tus días Hola profes, ¿cómo están? Bueno, nosotros acá estamos reunidos en Zoom Y lo que queríamos hacer era grabarles un saludo para todos Pero tuvimos algunos problemas con la conexión Y bueno, quedamos los que estamos Yo por mi parte les quiero desear que tengan un muy feliz día Gabi, Cristian, Tito, Marce, la teacher, Inés Que tengan un día hermoso Que lo pasen muy lindo Y bueno, esperamos que nos podamos ver pronto Para que volvamos a bailar A hacer gimnasia A dibujar A aprender inglés Estamos esperando ansiosos Llegar a cuarto grado Les mando un besote Y que tengan un día maravilloso Y ahora va a saludar a Alma ¿Yo? Sí, ahora Hola Espero que la pasen bien Y que tengan un feliz día Perfecto Ahora un saludito de Bounty Sí, saludalo Y bueno, y eso Les mandamos un besote Y esperamos que nos podamos ver prontito Chau, que tengan un lindo día Hola a todos los profes Les deseo un feliz día Para todos Gracias, los amo Mua Hoy dedicaré unas palabras a nuestros profesores en su día Hoy dedico mis palabras a los sabios profesores Con devoción y conciencia Nos educan con valor Estimulan nuestras ideas con sus pasos en manguerias Nos esperan con alegría Siempre con mi gozo y mi dedicación Con fuertes lazos de sueño Nos dejan sus enseñanzas Y nunca los olvidamos A pesar de la distancia Martina, el día de fiesta Y el día de fiesta Hola, confetito Cristian y María Inés Quería desearles un feliz día Gracias por enseñarnos y estar siempre Pronto nos veremos Cuídense Los amos Y que pasen un lindo día Abrazos Hola, profetito Espero que la pases muy bien en tu día Gracias por enseñarme a dibujar Por todo Y te quiero mucho Besos Hola, profetito Te deseo un muy muy feliz día Que la pases lindo Sos el mejor profe del mundo Y nada Que la pases mucho Muy lindo Ahí Muchos besos Y te quiero Hola Hola, profesor Tito Soy Monarisa Saludos desde 1503 Feliz día del profesor Besitos Te quiero mucho Sos el mejor compilio Más ¡Hola! ¡Hola, profe Luis! ¡Feliz día del profesor! ¡Pasola lindo! ¡Besitos! ¡Te extraño! ¡Ojalá y nos veamos pronto! Reconecté ortigas y... ¿Y ahora? Y ahora voy a acomodar las macetas que hice con la abuela que son recicladas. Las ortigas las voy a dejar ahí. Y ahora voy a intentar sacar los pastitos que están todos acá para que no sigan creciendo porque si siguen creciendo van a tapar mis plantas y no voy a regar a mis plantas y no a mi pasto. Lo más que pueda tengo que sacar. ¡Feliz día, profe! ¡Luis, que lo pases muy lindo y gracias por ser el mejor profesor del mundo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mi nombre es Priscila Quimeguje de Carvallo! ¡Quiero desearle a todos los profesores de mi escuela un feliz día! ¡Que los extraño mucho! ¡Con este tiempo de pandemia, cuando se vaya, los quiero volver a ver y darle un abrazo gigante! Yo soy el primer alumno y para el día del profesor, este es mi video. Nada. Profesor Cristian, gracias por la educación física que nos da, aún con esta pandemia, y profesor María Inés, profesora María Inés, por darnos las clases de inglés, al igual a que esté todo con problemas de... no pueden haber clases presenciales, los quiero mucho y que tengan un muy lindo día. ¡Lo espero nomás! ¡Feliz día, profetito! ¡Espero que la pases lindo y te quiero mucho! ¡Hola! ¡Soy Mateo! ¡Feliz día, profetito! ¡Hola, profe Cristian! ¡Feliz día del profesor! ¡Pásale al himno! ¡Te quiero mucho! ¡Besitos! ¡Besitos! Les quiero agradecer un muy feliz día de los profesores. Les mando un beso grande. ¡Feliz día, profetito! ¡Hi, teacher! ¡Soy Mateo! ¡Espera que estés disfrutando su día! ¡Feliz día, profetito! ¡Feliz día, profetito! ¡Espero que la pases lindo y que no importa con muchos enamores! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Hoy en tu día quiero mostrarte todo lo que me enseñaste sobre la huerta y la floricultura ¡Feliz día! Hola profesor Tito, lo que haría es hacer en su día ¡Feliz día! Soy Federico, que haría así la feliz día del profesor ¡Feliz día, profesor! ¡Feliz día, profesor! ¡Feliz día, profesor! No es el mejor maestro el que sabe más sino el que enseña con meditación y amor a sus alumnos como la fe es con nosotros ¡I love you, teacher! Hola profesor Tito, en este día tan especial quiero darte las gracias por la paciencia que nos tenés cada día y muchas gracias por su cariño y también por todas las locuras que hacemos todos los días en las clases por aguantarnos todos ¡Feliz día! ¡Te quiero mucho! Gracias, profe Luis, por enseñarnos con tanta paciencia y dedicación Gracias por siempre estar en todo y por reír y jugar con nosotros ¡Te quiero mucho! ¡Feliz día! Hola, profe Cristian Quiero darte las gracias por transmitirnos esa fuerte pasión por el deporte y por enseñarnos con tanta paciencia ¡Sos un genio! ¡Feliz día, profe! ¡Te quiero mucho! Hola, profe Cristian Espero que la pases muy bien en tu día Hoy te preparé una sorpresita bien chiquitita así y espero que te guste Espero que te guste esta sorpresita ¡Hola, profetito! Espero que la pases súper bien en tu día y ojalá que te lleguen un montón de bendiciones y te muestro el dibujo que hice yo ¡Puählt, espátanos! ¡Gracias, span Presents! ¡Sos 국a, espátanos! ¡ekbi patrons! ¡Vamos, hermanos, espátanos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!